¿Qué nos habrá querido decir Jimin? ¿Será que le gustan 3 personas? Sin duda esto es algo bastante triste para muchas fans. Hola Kpoppers y bienvenidos a otro video de noticias. Y Kim Hyun Yoon lanzó un pequeño adelanto de su próximo álbum japonés, La Celebridad Masculina lanzó un pequeño adelanto de su próximo álbum japonés, This Is Love. Antes de su gira mundial 2019, Virithium, Kim Hyun Yoon se encargará del diseño del álbum, también produjo, organizó y escribió las canciones. This Is Love fue co-escrito por el vocalista principal de la banda Ziggy, Mr. Morishai. El disco será lanzado el 11 de octubre. Y Jungkook de BTS envió un regalo a Cha Eun Woo de Astro en el set de su drama. Jungkook de BTS mandó un camión de café al set del drama de Cha Eun Woo miembro de Astro. El drama se llama Rookie Storyan Goha Ryung. En el drama Cha Eun Woo interpreta al solitario príncipe Jirin, quien secretamente escribe novelas románticas bajo el seudónimo de Maewa. El 26 de julio compartió fotos de sí mismo con el camión de café enviado por Jungkook. La pancarta superior del camión de café dice, Jirin ven aquí, comamos y divirtámonos. La redacción de esta cita está en un libro tradicional que a menudo se usa en dramas históricos. La pancarta también dice, disfruta el café y gana fuerza para tu filmación. Buena suerte, Eun Woo. En otra pancarta se lee, Maestro Magua, por favor escribe un escenario para mí también, de Jungkook de BTS. Cha Eun Woo escribió en Twitter, Jungkook ven aquí, comamos y divirtámonos. Y también escribió en los hashtags, gracias y lo disfrutaré. Jungkook y Cha Eun Woo son parte del grupo de amigos idols que nacieron en 1997. Minju de Seventeen, otro miembro del grupo, también mandó recientemente un camión de café a Cha Eun Woo en el set del drama. Y Woo Ji Jong de Day 1 CE, habló honestamente de haber pillado por sorpresa la cancelación del grupo debut Mixed 9. Woo Ji Jong de Day 1 CE habló recientemente sobre la cancelación del debut del grupo Mixed 9 de JTBC. Durante el primer episodio de Show Me The Money 8 de Mnet que se emitió el 26 de julio, Woo Ji Jong habló sobre los problemas con los que se ha topado en su camino para debutar. Woo Ji Jong apareció por primera vez en Produce 101 temporada 2 de Mnet, pero fue eliminado. Después apareció en Mixed 9 y finalizó el programa en primer lugar, pero los planes del grupo fueron cancelados y dijo, sentí mucha emoción y anticipación por mi debut, así que luché mucho cuando se canceló. Estaba esperando con la idea de que iba a debutar, así que no esperaba para nada la cancelación. Continuó diciendo, para ser honesto nunca he sido feliz desde que cumplí 20 años. Después de que mi padre falleció, participé en Produce 101 temporada 2, pero fue eliminado y luego conseguí el primer lugar en Mixed 9, pero no pude debutar. Woo Ji Jong agregó, es posible que algunas personas no consideren con amabilidad un aprendiz de idol que aparece en Show Me The Money, pero quiero compartir mi historia con la gente a través de mi rap. Woo Ji Jong mostró sus habilidades en el programa, pero desafortunadamente no logró pasar a la primera ronda de audiciones. Sin embargo, la historia de Woo Ji Jong no ha terminado, ya que se está preparando para debutar como un miembro de un grupo de chicos llamados Day1CE, que lanzará su nuevo mini álbum Wake Up Roll The War el 1 de agosto. Y Parcio John abre su canal de YouTube para compartir con los fans sus momentos más íntimos. Parcio John ha abierto su propio canal de YouTube para conectar más con los fans. El 27 de julio, Parcio John tomó su cuenta de Instagram y escribió, he comenzado esta manera de comunicarme con los fans para devolver más. Aunque me falta mucho, llenaré este canal con pequeñas historias de mi vida. Parcio John compartió un enlace de un blog, el cual es el primer video de su canal de YouTube, con el título Records Parcio John The Divinity Fury Promotions 24 Hours. El video sigue al actor a través de las actividades de promoción de películas en un rango especial para los fans, ya que muestra un lado más nuevo y natural del actor. El video también ayuda a promocionar la película, la cual se estrena el 31 de julio. Y Hyo Jun de Oh My Girl habla de su amistad con Seolgi de Red Velvet. Durante una reciente emisión en vivo de V-Life, Hyo Jun de Oh My Girl habló de sus cercana amistad con Seolgi de Red Velvet. Un espectador le preguntó que cómo conoció al integrante de Red Velvet y ella dijo, era amiga de una amiga, nos llevamos muy bien, así que nos reunimos mucho y nos volvimos muy cercanas. Agregó, es una amiga que me importa mucho, entre las personas que conozco es la más gentil y amable, trabaja duro y es pensativa, es realmente una gran persona y dice lo mismo de mí, pero en mi opinión ella es mucho más inocente y amable. Hyo Jun habló sobre un momento en el que ella, Seolgi y otro amigo estaban saliendo y tomando fotos y Seolgi exclamó que era muy feliz. Verla tan eufórica con solo nosotros tres saliendo fue muy lindo, es demasiado linda. Después en el escenario ella es genial, es la mejor. ¿Y J-Hope en un libro? El reportero Par Haiye de IC Magazine, también en el comité de selección de KMA, lanzó un libro donde encontrarás la entrevista de J-Hope sobre las características distintivas de sus actuaciones y sobre la vida como Idol. Estará disponible en coreano, japonés, inglés y chino. El libro estará disponible el 1 de agosto en Amazon y también estará disponible en las principales librerías en línea. En este libro encontrarás las entrevistas de cuatro Idols más. ¿Te gustaría comprarlo? ¿Y Jimin fue visto en un concierto? Jimin fue visto junto a Ohn, ex integrante de Wanna One, en el concierto de Song Wong, ex integrante de Wanna One. Esperemos que aproveche su tiempo libre. ¿O tú qué opinas? ¿Y a Jimin le gustan tres personas? Esto pasó en un army bomb. Jimin dijo, cuando tenía un grano mi papá solía preguntarme algo como, ¿Tienes una persona que te guste? Bien, bien, ahora tengo tres granos. ¿Qué nos habrá querido decir Jimin? ¿Será que le gustan tres personas? O posiblemente esto no tenga nada que ver. ¿Tú qué opinas? ¿Y a Jungkook no le gusta el ello? Jungkook de BTS una vez enfrentó una pregunta que decía, para mí mi ello es, y escribió, algo que debería haber desaparecido. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Te gusta el ello de Jungkook? E increíbles noticias para los fans de BTS, ya que BT21 tendrá una serie animada. BT21 tendrá una serie animada. El primer episodio será subido a su canal de YouTube el 31 de julio. Esperemos que no te lo pierdas. ¿Y Jin es un gran donador? Jin se encuentra en la lista de estrellas coreanas que son grandes donadores de dinero. Él hizo una donación secreta mensual a UNICEF desde mayo del 2018 hasta mayo de este año. Cuando fue revelado que la suma pasaba 88 mil, se convirtió en un miembro del club honorífico de UNICEF. ¿Y los medios japoneses se enfocan en Jungkook? Medios japoneses se enfocaron en Jungkook, citando el crecimiento de su último episodio de Room BTS y atrayendo la atención de las ARMY. Jungkook conocido por su fuerte deseo de ganar, pero como fue derrotado por J-Hope por un estrecho margen, que no lo detuvo para decir sus sinceras felicitaciones a él. Otro lado que realmente era maravilloso. Sostiene la mano de Hobi herméticamente con una cara sonriente y dice, tú eres mejor conductor que yo. Ese mismo día Jungkook usó una de las caras y mostró una belleza esculpida y una cara bonita que atacó a las ARMY. ¿Y Jimin extraña a las ARMY? Esta es una actualización de Weverse. Jimin ha publicado lo siguiente, también extraño a ARMY. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y las calles temáticas individuales de BTS no son aprobadas por Big Hit Entertainment. Los planes para las calles temáticas individuales de BTS no continuarán. La agencia de BTS Big Hit Entertainment respondió a las proposiciones de establecimientos de calles temáticas de BTS. La semana pasada, Yonab News informó que el gobierno de Daegu había anunciado planes para crear una calle temática dedicada a B, la calle de 100 metros, que contaría con su escuela primaria y secundaria ubicado en el distrito CO2 de Daegu. El 24 de julio, Star News informó que las calles temáticas de Suga también se encuentran en etapa de planificaciones. Los representantes de la oficina de Daegu enviaron la propuesta al padre de Suga, pero no recibieron respuesta. Tanto Suga como V crecieron en Daegu antes de mudarse a Seoul para entrenar con Big Hit Entertainment. De acuerdo con un nuevo reporte de Mnet, Seogu, ciudad natal de V en Daegu y Namgu, ciudad natal de Suga en Daegu, ahora han negado los planes de continuar con estas calles temáticas individuales. Las calles fueron propuestas, pero finalmente rechazadas. Debido a la política OT7 de Big Hit Entertainment, intenté promover el negocio relacionado con los demás miembros de BTS, Enil-san y Wancheon, pero escuché que era imposible. Daegu Book Gook, oficial de oficina, Big Hit Entertainment ha declarado que BTS siempre trabajará en equipo, por lo tanto los planes para crear calles de los miembros individuales no serán aprobadas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sin duda esto es algo bastante triste para muchas fans que tenían ganas de calles temáticas. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul Persona. Y también recuerden que el próximo martes se estrena mi próximo vlog en Corea, en donde visité un lugar bastante extraño, un lugar no muy común que casi ningún youtuber conoce y que posiblemente ustedes tampoco conozcan porque es un lugar no muy conocido y que da bastante miedo. El video se estrena el martes a las 11 pm. Y los internautas están impactados con la voz de B. Sin duda Tejion es reconocido a nivel mundial por su belleza, pero también por tener un amplio rango vocal. No podemos negar que tiene una maravillosa voz que se destaca en cualquier canción y tiene la capacidad de mejorar el atractivo de la canción por su maravilloso acento. Incluso las reacciones de los internautas son positivas. Es tan maravilloso que puede controlar su voz con tanta libertad a su voluntad. Su voz no solo baja, tiene una profundidad insonable. No solo tiene un amplio rango vocal, tiene un notable poder de expresión, necesita más reconocimiento, entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de la voz de B? E integrante de SS501 sorprende a sus fanáticas al mostrar una foto junto con su novia. Recientemente Kim Kyu Jong publicó una foto besándose con su novia, sin embargo la eliminó al instante y luego pidió una disculpa. Y así es como los internautas coreanos reaccionaron ante esto. No me importa que tengas novia, pero Japón de todos los lugares completamente vacío en la cabeza. Mira su tono, los niños como este todavía tienen fans. Está actuando como si todavía tuviera fans. Simplemente convierta su cuenta en privada y cargue todas las imágenes mostrando lo tonto que es. No sé quiénes son, pero disfruto de toda su radiación. Así que ahora mismo no se arrepienten de haber ido a Japón, sino de haber mentido a sus fans acerca de tener novia. Traidor. Lo siento a nuestros fans. Ir a Japón en un momento como esto es básicamente pedir que lo llamen celebridades pro japonesas. Realmente no debe tener nada más que caca dentro de su cerebro. Recuerdo que apenas tenía popularidad cuando estaba en SS501 y seguiría siendo su nugu todavía si estuviera en televisión, entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añón!